Si yo pudiera detener el mundo, yo me encargaría de parar lo malo que envenena todo. Ay, si yo pudiera, si yo pudiera, si yo pudiera de inventar las cosas que necesitamos, solo inventaría cosas que pudieran. Hacernos más humanos, hacerlo más humanos, cambiaría las mentes, cambiaría sistemas, cambiaría corrientes. Mentes más humanas, sistemas más nobles y mejores gentes. Me bastaría con que fuera todo más sencillo y claro, con aguas muy limpias, con manos muy tiernas, con mejores hermanos. Y me subiría a la gran montaña, que siempre he soñado. Y te buscaría, para todo eso, vivirlo a tu lado. Hacerlo más humano, cambiaría las mentes. Cambiaría sistemas, cambiaría corrientes. Mentes más humanas, sistemas más nobles y mejores gentes. Me bastaría con que fuera todo más sencillo y claro, con aguas muy limpias, con manos muy tiernas, con mejores hermanos. Y me subiría a la gran montaña, que siempre he soñado. Y te buscaría, para todo eso, vivirlo a tu lado. Cambiaría mentes, cambiaría corrientes. Cambiaría sistemas, cambiaría corrientes. Mentes más humanas, sistemas más nobles y mejores gentes. 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 Sens actividades. Yaph camicas, esconderías, cambiaría, cuesta mediaachsen.